Buenas, buenísimas, buenísimas noches a esta 17ª edición de Time Out. No lo puedo creer. ¿Quién pensaría que iba a llegar a la edición número 17? Esta vez con un plantel alternativo, porque parece que las figuras de este programa... Se tomaron vacaciones. Vacaciones brutales, de alto nivel, de alto nivel. Y tenemos también caras nuevas. Quiero presentar a mi izquierda al señor, al gran Bruno Sampieri, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento alagado de estar en este espacio y reemplazando a grandes próceres del periodismo nacional. Nunca hemos visto tanto pelo en este estudio. Sí, nunca, nunca. Hay pelo, hay pelo por si acaso. Está medio despeinado, pero hay mucho pelo. Envidia de Coquevia y de Tomás Zavala, sin duda. ¿El gorrito de qué es lo que es? Para que lo muestre a la cámara. De los Lakers. Muy bien. Perfecto. De hecho, hablando de gorrito, deberíamos, aprovechando esta situación, esto... ¡No! Cambiemos la situación en este programa, aprovechando que el señor Zavala está ahí romantizándose con alguien. Qué lindo, qué lindo. Ahora, esta cabeza es de los Bulls. Es de los Bulls. Sí, perfecto. Gracias, Envy Store, por si acaso. Don Germán picó. Acá el príncipe. El príncipe aquí, la realeza inglesa, vuelve al programa Time Out. Estoy emocionado porque llevamos un mes de la NFL. La NBA tiene noticias. Se viene un buen programa. Vamos a hablar de eso. Antes, hay un saludo. Acá se acostumbra que el que se va de vacaciones deja un saludo. Así que hay un saludo acá para el panel. Así que, corre video. Que corre. Señores, ahí ustedes pueden ver la piscina. Voy para allá. En estas vacaciones hermosas, descansando de Zavala, que está, bueno, ahí, ustedes saben, encontrando el amor. Atrás mío, el río Nilo. Estamos en Egipto, descansando como corresponde. Le quiero mandar un abrazo grande al señor Gómez, una de las mentes maestras detrás de este programa. Señor Inmendi, que es el único que trabaja, que realmente no falla. Y resulta que uno en sus vacaciones, que está tranquilo, que está relajado. Y ustedes, faltan dos personas, y se les ocurre llevar a San Pieri. Que no había otro, weón, con su parotismo, que me tiene loco. Me estresan hasta en vacaciones. Bueno, ahí hay el cariño de siempre de coquevia. Oye, Benjar Inmendi falló. La mufó. La mufó, la mufa en el video. Terrible. La mufó, terrible, la mufó terrible. Bueno, salud al Benjar, que se está recuperando un problema intestinal. Dejémoslo ahí. Bueno, aquí no le ha pasado. Hay un virus dando vueltas, me pasó durante el 18, así que... Comprendo su dolor. Oye, y unas palabras coquevia, que bueno que está con gorro. Así pasa Piola, lo impresentable de esa cabeza. Impresentable. Espero que haga algo al respecto. Pero vi el otro día que iba a hacer algo al respecto. Dice, viene iniciando. Lo viene dirtiendo. Tal vez por eso. Se habrá ido de viaje para eso. Muchos hacen ese viaje. Pasan por Turquía y ahí... No están lejos. No, no está muy lejos. En una de esas. Vuelve con pelo coquevia de Medio Oriente. ¿Te imaginas ahí como Salah? Sí, puede ser. Oye, antes de empezar con el programa, queremos recordar que este programa es presentado por Betano. Con Betano el juego comienza ahora, señores. Ahora. Ahora ya. Ahora, oye, nos metemos de lleno con la pauta. Y vamos a empezar con la NBA, con una noticia que ha sido polémica, que ha generado controversia, distintos comentarios. El traspaso bomba en la NBA. A Knicks se fue Carl Anthony Towns. Cat. Y a Minnesota se fue Julius Randle y Davonte De Vincenzo. Me noto sorprendido. ¿O no? Que vamos como para atrás porque, claro, uno se imaginaba que Randle podía ser... Ustedes pueden ver la piscina. Pero nadie se imaginaba que Carlos Anthony Towns podía salir de Minnesota. En esta vacación es hermosa. Los Knicks estaban buscando un pivot. Habían varios nombres sobre la mesa, pero... ¿Cat? Pero Cat. Esa es la cosa. Un jugadorazo. Ahora, yo tampoco pensé que iban a soltar a De Vincenzo. Los Knicks, porque De Vincenzo, o sea, todos estábamos... Estaba esta expectativa de, oh, se juntó Villanova. Vincularidad. Sabía, claro, se juntaron los equipos universitarios de Villanova y de repente, pum, lo desarmaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién gana y quién pierde acá? Esa es la pregunta, como la típica que cuando se hace un traspaso de este calibre. O sea, yo creo que ambos ganan de cierta manera porque necesitaba reforzar la pintura, la baja de Mitchell Robinson de los Knicks. Equilibra un poco la pérdida de triples de De Vincenzo con Michael Bridges, con el mismo Carl Anthony Towns, que lanza cerca de siete triples por partido. Entonces, ya por ahí tú dices, ok, lo recupera de alguna manera. Y Minnesota gana principalmente en liberar el cupo salarial, que es algo que para los que no están tan metidos en la NBA, no es tan normal. Pero acá también entra mucho la economía de la NBA, que claro, que se libera un contrato de 40 millones en esta pasada, el conjunto de Minnesota. Llega Randall por 30, entonces te ahorraste 10 y llega Randall por una temporada. Entonces, a largo plazo, te puedes ahorrar 40 millones pensando en armar esta franquicia, pensando más en Anthony Edwards y ya dejando de lado el proyecto que fue Carl Anthony Towns como primer pick del draft. Esa es la clave, pues la clave de Minnesota, porque a mí no me parece tan extraño que hayan soltado a Carl Anthony Towns, porque era su tercer jugador, por decirlo así. No se rumoreaba, yo creo que esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa, que nadie estaba pensando en qué podía pasar con él, pero que lo hayan dejado de ir fue lo mejor que le hubiera pasado a Minnesota pensando en el proyecto que ellos tienen. Hoy día la plantilla de Minnesota queda con Mike Conley, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, Julius Randall, Rudy Gobert y en la banca tenía a Rob Dillingham, el rookie, que no es muy bueno, o sea, promete en el fondo, Dante DiVincenzo, que va a ser tu sexto hombre. Entonces ganan profundidad en el equipo y además liberar un espacio salarial incluso para poder traer otro refuerzo más en caso de ser necesario. Claro. Veamos cómo guió el de los Knicks para que hagamos la comparativa. Ya. Jalen Branson, Miguel Bridges, OG Anunobi, Josh Hart y Carl Anthony Towns. Es el primer equipo. Es un buen quinteto igual. Es un buen quinteto. O sea, lo que pierde un poco, o sea, ganaron altura con Kat. Claro. Y, bueno, tienen defensa de sobra con Anunobi, Hart, Mika Bridges, también defiende bien, también triple A. Yo creo que ganaron, o sea, si me preguntan a mí, yo creo que el ganador de este trade es un empate, en verdad. Bueno, es lo mismo que estás diciendo tú. Sí. O sea, no hay ganador. ¿Ambos ganan? Pero, ¿ambos ganan o ambos no? Voy a decir algo. Creo que el equipo que gana, pero por una leve distancia, es Minnesota. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque creo que tienen más armas ahora, tienen más profundidad en su equipo que lo que tenían antes solamente con Kat. Hoy día, no sé, seleccionan Kat en una temporada. Claro, no tiene alternativa. ¿Y cómo reemplazar a Carl Anthony Towns? Veamos el equipo de Minnesota. En cambio de Minnesota, Minnesota ahora gana mucha profundidad. Ahí está. Tenía un día de Vincenzo que es pecho frío. En los momentos que la pelota quema, él está ahí y sabemos qué nivel tiene mi amigo colorado, si somos coloros, si tenemos la cosa en la sangre. Pero gana mucho, gana mucho con Randall también. Lo único que gana más los Knicks también es que Carl Anthony Towns es fanático de los Knicks. Su familia lo dijo en una entrevista. En una entrevista él decía que su mamá y su papá siempre lo llevaron a partido de los Knicks cuando llegaron a Estados Unidos. Estaban siempre viendo a los Knicks. Entonces puede ser que el ser más fanático del equipo lo haga jugar mejor todavía y llevarlo a un mejor nivel. Ahora puso esos tres puntitos también Carl Anthony Towns cuando se hizo el traspaso así como, bro, ¿de qué me estás hablando? Entonces también queda la duda de que si estaba conforme o no Carl Anthony Towns con este traspaso. Yo siento que los Knicks van a ser un equipo más competitivo con esto. Sí le falta un poquito más de profundidad en la banca. Pero claro, cuando ya está Michelle Robinson uno se imagina esa mejor versión de los Knicks que espera uno que pueda hacer una mejor temporada y que llega a post temporada y que se mete también en la lucha por ganar la conferencia por lo menos. Ahora, ¿la expectativa de los dos equipos cambian? Esa es una pregunta difícil. Es que yo creo que Minnesota estuvo muy por sobre las expectativas de la temporada pasada. Piensa que llegó a final de conferencia. El tema es que, por ejemplo, a Carl Anthony Towns le estaba saliendo muy caro. Claro. Por un tema de que el número uno es Anthony Edwards. Está construyendo todo alrededor de él. Tenía un tipo alto al medio de centro que es Rudy Gobert y es uno de los mejores defensivos de la liga. Que ya había hecho salir de su zona de confort a Carl Anthony Towns. Exactamente. Y Carl Anthony Towns ahora va a ir a jugar a un equipo donde yo creo que se va a sentir más cómodo. Julius Randall también. Porque Julius Randall también es un jugador que necesita más la pelota. No necesita estar en el... Claro, él no tiene que estar en el poste bajo. Exacto. El pick and roll que va a tener ahora Minnesota es de temer. De temer. Realmente. Y en el oeste, sobre todo, que la competencia es mucho más grande que la que está en el este. Creo que lo hace un equipo bastante fuerte. Piense que tienen que ir a competir contra Oklahoma, tienen que ir a competir contra los Denver Nuggets, tienen que competir contra los Lakers que si están con la flechita para arriba son un buen equipo dentro de... Y si no están... Y si están sanitos, obviamente, porque siempre están lesionados los Lakers. Claro. Y que son un tiro al aire también, o sea que... Es como flechita para arriba, como despertaron pueden ser un gran equipo, como no... Ahí hay harto, harto, harto que yo veo en el equipo de Minnesota que yo digo, oh, van a ser competitivos. Van a ir a competir y están armando algo bonito, yo creo. Están bien armados, encuentro yo. Oye, tenemos comentarios de la gente sobre este tema. A ver. Vamos a ver lo que opinaron los catedradictos sobre este traspaso. ¿Lo tenemos? ¿Qué comentan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la people en...? ¿Mandaron la gráfica? Ahí está. Pésima decisión. Nicolás y un bajo, MuñozZZZ5. Qué pésima decisión de Timberwolves. XD. Yo creo que el XD le da el énfasis a la frase. ¿Creen que es así? Yo no encuentro que es una pésima decisión. No, es que al final tú lo ves por lo deportivo. Y claro, por lo deportivo dice, mira, con este equipo llegaste al final de conferencia después de... Creo que era hace 40 años que no llegaban a una final de conferencia. Entonces, ahí tú dices lo deportivo y... ¿Va a poder igualar o mejorar eso sin Carl Anthony Towns? Yo creo que sí, que Randall y Vincenzo le van a dar esa profundidad que le hacía falta y que no van a depender solamente de que Carl Anthony Towns no haga... Que haga faltas tontas, que se borre en un partido importante. Claro. Entonces, ahí también creo que gana un poquito más de equilibrio dentro de todo. Y que eso también... Porque, ¿cómo justificar pagarle a Carl Anthony Towns cuando él en los resultados de playoff nunca te ha rendido lo que tiene que ser? Claro. Porque en playoff es donde nunca se ha mostrado Carl Anthony Towns. Yo creo que de Vincenzo dimos la estadística de cómo andan triples en la post-temporada, entonces... Sí, pues, 43% de efectividad. Es una locura. Es una locura. A ver, vamos con el otro comentario porque hay varios. La voz del hincha. No ganó nadie. No, no. Nosotros creemos que sí ganaron los dos. Yo creo que fue un trade justo. Sí. Era lo que tenía que ser. No es como que ganó uno más que el otro. Yo digo, yo antes decía, por esto, así, por nada, yo digo, Minnesota podría haber ganado un poquito más, pero... porque venía de Vincenzo en el paquete. Claro. Pero para mí está muy pareja la... Es que pasa que de Vincenzo es una ganga. O sea, es el tercer máximo anotador de triples durante la temporada pasada, que está detrás de Curry y de Donchich en anotación de triples, y te cuesta 12 millones por temporada. Es barato. Es súper barato, y es por tres temporadas que tiene ese contrato. Entonces creo que ganaste un jugador de rol que puede terminar siendo hasta incluso titular en el equipo por una ganga. O sea, que se lesiona a Mike Conley y metes a Vincenzo. Claro. Y ya tenía un sexto hombre fiel que te va a rendir siempre. Sí. Pasemos con los comentarios, porque hay varios, hay varios. Vamos a ver, los que no convencen los vamos a ir pasando más rápido que otros. Porque hay doms que son muy buenos y que todavía no salen. A ver. Este, bueno, se le rompió el vínculo de Villanova. No sé qué tan contentos quedaron Branson, Harry Bridge. Pero es una prueba importante en la posición de ala pivoto. Donde estaban cojos los Knicks, po. Es lo que hemos sostenido en este debate. Y ganaste un All-Star. Y ganaste un All-Star. A ver, el próximo... Ahora, claro, Harry Bridge van a llorar porque se fue Villanova. No creo tampoco, porque ellos entienden que también esto es un negocio y así funciona la NBA, ¿no? Claro, que el jugador de la NBA entiende que... O sea, hace cinco días más o menos, Julio Randall se estaba sacando fotos en una actividad con los... De los Knicks, de estas actividades que hacen de caridad, de la NBA. Bueno, estaba con el gorrito así de... Viva los Knicks. Sí, claro. O sea, esto es lo normal en cualquier deporte. Lo normal es lo que estaba pasando. Claro. A ver... Bueno, a Edward no le gusta esto. No sé si no le gusta esto. O sea, yo creo que... Lo dijo en una conferencia de prensa como... No se lo esperaba. Porque también para él, él ha generado un vínculo con Carlton y Towns. Y yo creo que lo que le está afectando en el fondo es como más en lo emocional. ¿Pero qué tanto lo va a echar de menos? Esa es la pregunta. Claro. Eso es lo que vamos a ver en la temporada. Ahí se va a notar si Edwards lo echa de menos o no. Yo creo que lo echa de menos en lo emocional, más que... Sí, más que en lo deportivo. En lo deportivo. Estoy de acuerdo. Siguiente. Buena, Ronnie Herrera 23. Ronnie Herrera 23. Ah, este puso un textazo largo. Wolf se lleva a Randall con ganas de redención y a un de Vincenzo confiado. Además, el pick de Detroit, que sí o sí va a ser alto, los que dicen que perdió a Minnesota, no saben de la naranja. Eso estuvo, eso estuvo. Por otro lado, Knicks, llevándose a Cat, hace un buen movimiento pensando en tener post-temporada sana. LucasValenzuela.c Estaba de acuerdo con nosotros, más o menos. Está en la misma línea de lo que hemos opinado. Yo también estoy con él. Estoy de acuerdo con él. Hay todo, hay todo. Bien, Lucas, bien, Lucas. Te banco, te banco, Lucas. Los termos que buscan encontrar un ganador y un perdedor. Y está este panel que desgrana un poco más el tema, dándose cuenta que en el fondo no hay ni ganadores ni perdedores. O sea, es un movimiento inteligente por ambos lados, creo yo. Por eso fue un buen trade. Ahí los general managers, que son muy importantes en los deportes americanos, hicieron buena pega. La negociada tiene que haber sido así un gallito, más o menos. Y bien escondida. Sí, yo creo que eso es lo mejor, que fue bien escondida, que son esas sorpresas que de repente te dan la NBA y que, bueno, da gusto, porque dices, bueno, estoy algo más expectante la próxima temporada con lo que va a pasar con este movimiento. Y a partir de ahora está la vuelta de la esquina. O sea, se viene, se viene la NBA. Se viene con todo. ¿Están carentes de NBA en sus vidas? Yo todas las noches, porque mi... Aquí tiene la NFL. Ah, es que tiene la NFL. Es que para mí la entretención en las noches es ver la NBA, entonces cuando estoy sin NBA es terrible. Claro, es que a mí me pasa que durante la semana he hecho de menos la NBA, pero el fin de semana se solucionó todo con la NFL. Claro, ¿cómo se llama este programa de ESPN que tiene todos los partidos? NFL Red Zone. El Red Zone es espectacular. Es extraordinario. Es espectacular. Voy a estar cinco horas mirando la tele y no pasa absolutamente nada si no hay un asado porque te quedaste viendo un partido. Sí. Espectacular. Nos quedan un par de comentarios más. A ver si los vemos. Bueno, acá tenemos uno de los que quiere encontrar un ganador. Nix ganó. Randall es pésimo jugador. Un pecho frío. Se hicieron de él justo cuando tenían que hacerlo. Ahora Nix tiene mucho por qué pelear. Arroba Dan Process. Tiene, o sea, vamos a ver, Randall. Yo creo que no es un gallo que... Vaya a ir por no ganar. Es competitivo. Claro. Es un tipo... Yo creo que no es un pésimo jugador. Está jugando en la NBA y es titular y es parte de un paquete de trade gigante. Terminó Dan Process. O sea, es de los jugadores que están peleando a estar en esa primera línea de jugadores de la NBA, creo yo. Y además Randall... Ojo, no demerezcamos a Randall. Randall fue el que le dio la cultura a estos Nix. Ayudó a formar la cultura que tienen estos Nix. Solamente que, claro, no está encajando con la llegada de Brunson. No encajó en el sistema nomás. Claro. Pero él fue parte de toda esta transformación de los Nix y de lo que está ahora haciendo los Nix. Acordémonos que los Nix fue un equipo, para no decir paupérrimo... Muerto. Muerto durante cuantos años. Sí. Y Randall fue parte de esa construcción y cambio de cultura. Muy importante. Sí, yo creo que por eso también al hincha de los Nix le duele un tanto la partida de Randall. Porque marcó una época dentro del equipo, dentro del renacer de esta franquicia neoyorquina. Pero bueno, yo creo que como bien dijiste, los general managers hacen la pega. Saben que cuando es momento de desprenderse de alguna de las figuras para buscar un mejor proyecto. Hemos visto muchos traspasos que nos dejan como marcando ocupado. Este nos deja marcando ocupado para bien. Por lo menos. Al menos en esta pasada. Totalmente. Conclusión, para mí es un empate casi el traspaso. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Pero creo que los dos ganaron. Minnesota, como dije antes, gana solamente por centímetros en el trade. Que para mí de Vincenzo, el colorado amigo, es buena suerte. Acuérdate, es colorido. Dijeron que era mucho frío. Son todas las cualidades de un colorido. No, pero de Vincenzo, después de los últimos play-offs que hizo. ¿Randall? Es que Randall se borró parte de la temporada. Sí, yo creo que eso es. Pero... Va a ser interesante ver el inicio de esta neveja. Va a ser entretenido. Va a ser muy entretenido. Va a ser... Claro, ver cómo se acoplan estos equipos con los... Ahora, no nos sorprendamos que pierdan partidos al principio de la temporada. Partidos que nosotros en nuestra cabeza podemos decir, Oh, sí, ahora tenemos a Minnesota. Tenemos con un equipazo. Tenemos a los Knicks con un equipazo. Bueno, pero se acuerda de los Lakers de la burbuja. Exacto. Que en su momento perdieron muchos partidos. Y que uno decía, pero ¿por qué este equipo lleno de estrellas? Pierde. Pierde, no está funcionando. Bueno, a veces puede pasar. Y hay que... No, más que nada pasa porque estos equipos que se acaban de... Imagínate, llega un car a un torrentazo a este equipo. Se tiene que acoplar a un nuevo esquema de juego. Claro. A un nuevo sistema. Y al principio, de repente, no engranan bien. Y se demoran un mes en engranar. Y ahí recién empieza a agarrar vuelo la máquina. Y ahí empiezan a ganar los partidos. Y ahí empiezan a ser el equipo que uno en la cabeza tiene como expectativa. Ahora, ¿le costará a alguno de estos equipos más que al otro acoplarse a sus nuevas figuras? Eso es lo que hay que ver. Yo creo que a Carl Anthony Towns le va a costar menos de lo que le puede costar a Randall de Vincenzo. No tengo dudas que se va a acoplar bien porque... Es que Vincenzo es un ball player. Es que claro, Cat vuelve a jugar de 5. Claro. Vuelve a su zona de confort. Claro. Entonces ahí también va a liberar espacio. Va a encontrar más tiros limpios. Entonces, yo presiento que Knicks va a andar un poquito mejor que Minnesota, al menos en el arranque con estos movimientos. Perfecto. Estimados, seguimos con la naranja. Tenemos buenas noticias. Cuéntame. Que nos llegan directo a nosotros. A ver, cuéntame, cuéntame. Un chileno a la Gili, Felipe Hace. Tremendo. Usted lo entrevistó, nos dijo antes. Yo lo entrevisté durante la pandemia. ¿Qué significa esto? Es súper importante. O sea, yo creo que nunca hemos tenido a alguien, a un deportista chileno, compitiendo o rasguñando entrar a la NBA. Esto ya es como entrar en la NBA. Para explicar, esta es como la segunda división de la NBA. Exactamente. Esta es la segunda división. La división de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Muchos jugadores que están en la NBA actualmente habían pasado por la Gili en su momento. Y de repente, en la mitad de la temporada, se sacan jugadores de la Gili para llevarlo a... Un ejemplo de eso, Alex Caruso. ¿Verdad, Carlos Caruso? Que era jugador de la Gili y lo sacaron para jugar en los Lakers. Y miren lo que se transformó. Hoy día, un jugador de rol importantísimo en la liga. Que los Lakers lo siguen extrañando. Y que los Lakers lo extrañan. Hoy día está en Oklahoma y va... Quizás cómo va a jugar ahí. O sea, tiene opción de poder llegar a la NBA, Felipe Jace. Y eso es un orgullo nacional. Y si es que, de repente no le tomamos el peso. Esto es como lo de Sammy Reyes. Entonces, el hecho de estar jugando en las ligas más importantes del mundo, aunque esté en la G-League División 2, ya es un lograzo. Es un lograzo deportivo, pero es como, no sé, como que un jugador casi que llega a jugar en el Real Madrid. Yo creo que es como el simil en el golf en los que están en el Conferry Tour. Claro. Es como la escala antes al PGA. Bueno, especificar que llegan los capitanes de Ciudad de México a sus 26 años. Ahora, ¿por qué un jugador cae en la G-League y no cae, por ejemplo, en el draft? Porque en el draft es por un tema etario, por un tema de exposición, por un tema de expectativa del jugador, de proyección. Es más eso. Es proyección, el draft. Al final está... Mira, los dos drafts, de la NBA como la NFL. Lo voy a intentar explicar en sencillo para que no sea complicado para... Para el que no sabe y quiere saber. Para el espectador casual. Claro, para el espectador casual. En el fondo, en el draft, tienes, no sé, 300 jugadores que pueden llegar a ser elegibles. O menos, menos incluso. Son 200, creo. Entonces, y esos son los mejores de los mejores que vienen desde la universidad. Entonces, y todos los que pueden llegar desde la universidad al profesionalismo, quedan guachos. Es como que se terminaron, se terminó su carrera profesional. Claro. Entonces, están estas opciones. La G-League. Está esta opción de ser como Sammy Reyes, equipo de práctica. Está la opción de... Tenía otras opciones. Tenía otras variantes dentro de... Para poder estar jugando en la liga. O tener la posibilidad de algún día entrar a jugar en algún equipo. Es más largo porque las expectativas que están puestas en los jugadores que están en el draft es que ellos sean game changers. Sean gallos que vayan a cambiar tu equipo. Claro. Tú estás construyendo algo sobre ese jugador que elegiste en el draft. Claro, el jugador que viene en la G-League generalmente termina siendo un jugador de rol. De rol. Exactamente. Porque no es porque sea malo, sino porque no es elite. Claro. Así es como lo van distinguiendo los... Y tiene que ver también con el scouting. El scouting en Estados Unidos es súper fuerte. O sea, no sé si vieron la película de Adam Sandler con... ¿Cómo se llama? Que está en Netflix. Es una película de Adam Sandler que es un scouter de jugadores de la NBA. Y que actúa Anthony Edwards en la película. Es el malo. Malo, entre comillas. Entonces, vean esas películas. Porque esas películas son las que te enseñan un poco. Ah, mira, esta es la cultura. Esta es la forma en que funcionan los gringos. Por eso un jugador llega al draft y otros no. Tiene que ver con todo esto de scouting que están mirando. Ah, este es bueno. Este es malo. Que Felipe Hasse esté ahí es notable. Es súper meritorio. Porque al final, bueno, Felipe Hasse, como bien dijiste, se da la vuelta larga. Porque hizo su carrera en la NCAA, que es básquetbol universitario de Estados Unidos. Desde donde salen al draft. Pero después tuvo mucho tiempo en Europa. Jugando también. Entonces, que se haya dado la vuelta de volver desde Europa a la G League también es un mérito. Porque significa que siguió siempre en el radar. Que estaba siempre a la vista de los equipos de la G League. Y ahora... Y viene de ligas competitivas. La de Grecia es una locura. Es una locura. ¿Has visto los videos de cómo son los hinchas en Grecia? Por eso digo. O sea, ya sabe lo que es jugar bajo presión. Mira, hay un comentario. A ver si lo podemos ver. La voz del hincha. Que yo creo que es como lo que todos quieren saber sobre este tema. A ver si lo tenemos por ahí, señor productor. Pero en el fondo es... La expectativa y lo que al tiro piensa el chileno es si logra dar el salto. Porque acá siempre queremos más y está bien. Y creo que está bien pensar más allá. Pero... ArrobaMountainSSJ dice... Ojalá se logre convertir en el primer chileno en la NBA. A ver, tiene... ¿Qué tiene que hacer? Tiene 26 años. No es un jugador... No es joven joven. Así como para decir, bueno, este puede ser un proyecto para el club. La tiene que romper básicamente. O sea, tiene que ser uno de los jugadores más destacados de su equipo. Y que comience a llamar la atención de los equipos de la NBA. Para que le den algunas oportunidades de estos contratos de una semana. Contratos de dos, tres días que de repente se hacen en la NBA. Y por ahí, o sea, es remarla fuerte. Venir desde la G League. Y una vez yo le pregunté... O sea, cuando entrevisté a Felipe Hacé hace... En la pandemia fue. Yo le pregunté, ¿contra qué jugador así... ¿Cuál es el mejor jugador con el que te hayan enfrentado? En ese momento él estaba en la universidad. Me dice, Trae Young. O sea, está ahí hablando de un gallo que jugó... Contra Trae Young. Claro. Y me dijo que el nivel de él era... Sobresaliente. Entonces, él está apuntando a eso. A tener que llegar a un nivel sobresaliente. Es que a eso tiene que apuntar. O sea, me tocó ver a Trey Young en vivo. La vez que fue a la NBA. Que fue la pandemia. Un partido de Miami contra... Contra Atlanta en Miami. Que ese día justo selecciona... Selecciona a Butler. Butler, ya. Y digo, bueno, ¿a quién voy a ver? Porque estaba Bahama de Bayo. Estaba Tyler Hero. Y de repente Trae Young les pegó un baile ese día. Y lo viste jugar y decís... Es otra cosa. ¿Cachai? O sea, son jugadores que... Son de esos jugadores que realmente... Tú ves que... Si no están en la primera línea de la NBA van camino para eso. Entonces, por eso también es importante la experiencia que ha tenido Felipe Jace en el básquetbol universitario. Lo que habrá aprendido también en Europa. Y a ver si es que puede ser lo suficientemente destacado en la G League. Que si no es la segunda mejor liga de básquetbol en el mundo, creo que pegan el palo. Absolutamente. Pues lo puedes comparar tal vez con la Euroliga. La Euroliga yo creo que está ahí un poquito el daño más arriba. Pero son reglas distintas también. Claro. Porque juegan con la regla FIBA. Juegan con la regla más de la NBA. Entonces ahí cambia un poco el esquema. Ahora, si él logra ser un jugador regular en la G League, ¿él puede estar hasta el retiro de la G League? ¿O hay un plazo en el fondo? ¿Es un filtro para saber si va a ir el salto o no? No, pues hay jugadores que se quedan eternamente en la G League y después se retiran nomás. Si pasa. Aquí no hay reglas como claras. Y al final lo que va a pasar aquí es como ya. Si es competitivo, lo van a renovar. Si es que no, lo van a sacar. Y volverá a Europa, a otra liga. ¿Cachai? Que algo así puede pasarle. Pero es la oportunidad de su vida, creo yo. Pero es una oportunidad donde él puede optar así. No sé. No sé si este o el próximo año. En una de esas. Si es que juega bien. Porque al final todo esto tiene que ver con ser consistente. Claro. Si eres consistente en la NBA, en la NFL, en cualquier deporte, en verdad. En cualquier disciplina te va a ir bien. Si la consistencia es lo que hace que un jugador sea elite y otro no. Porque si jugáis bien un partido, pero al siguiente me jugáis mal, no me sirve de nada. Pero si me jugáis tres partidos buenos y me tenís uno malo, ya. Claro. Está siendo un poquito más regular. El tema es que la NBA es todo mucho número. Exactamente. Entonces, claro. Si logras obtener buenos números durante, tal vez ni siquiera la primera temporada. Si hace una primera temporada regular, en una de esas se queda una segunda y en una segunda puede explotar. Sí, nadie tiene la bolita de Cristian Pazalo. Pero una muy linda oportunidad para Felipe Hasse y nos ha alegrado muchísimo tener un jugador chileno por primera vez en la historia en la G League. Y como dice Montaigne.ssj, ojalá sea el primer jugador chileno. No, me vuelvo loco. Imagínate. Es como un Sammy Reyes. Sí, es lo mismo, sí. O sea, imagínate que yo creo que nos llamó la atención, por ejemplo, cuando hubo jugadores argentinos por la cercanía en la NBA hace poco, que hubo varios, que estuvo D, que estuvo... Bueno, cuando llegué a Campazo me parece que es como esa primera revolución. Y si para nosotros como chilenos fue revolución que llegaron a Argentina, imagínense un chileno. Imagínate. Nos compramos toda la polera de Felipe Hasse. Bueno, sí, pasa lo mismo con Sammy Reyes en la temporada que fue en la NFL. O sea, sí, exacto. Me cambió la vida Sammy Reyes porque probablemente allá no tiene mucha resonancia, pero acá pasó a otro estatus. Totalmente. Porque hay ciertos deportes que ya llegar es lo máximo. O sea, no es lo mismo que, puede ser la comparativa, pero para un futbolista llegar a la Liga Española, obviamente que es reconocible, pero estamos hablando de súper ligas, súper chicas, donde llegar en verdad es muy meritorio. Para que te hagas una idea, de todos los jugadores que en la NFL y en la NBA el porcentaje es más o menos lo mismo, todos los jugadores que desde la universidad pasan al profesionalismo es solamente, creo que un 1,8%. Da una locura. Para que te hagas una idea, o sea, un 2% de todos los jugadores que tienen el sueño de llegar a ser profesionales, lo logran. Pero es que ¿cuántos equipos hay en la NCAA? Hay como 150. Por eso, son millones. Pero también piensan, no sé, parten un millón de cabros chicos lindos, bonitos, con el sueño de ser basquetbolistas o jugadores. En la high school. En el high school. De ese millón deben llegar a la NCAA becados porque son buenos para el deporte, no sé, unos 400.000. De esos 400.000 a la NBA llegan, o al draft de la NFL llegan 200. Y ahí se te piquearon. Y el resto, ¿qué pasó con el resto? Tuvieron educación, por lo menos, que es el sistema gringo que da eso. Que espectacular, por lo demás. Un poco caro, pero está bueno. Oigan, muchachos, bueno, cerrando el tema de Felipe Hace, le decíamos lo mejor. La vamos a estar siguiendo. Sí, totalmente. La vamos a estar siguiendo para ver si logra dar este salto que nos daría todo. Y gran valor, Felipe. Nos daría temas también, hartos temas. Sí, gran valor, Felipe, gran persona. Maravilloso. Oigan, vamos con la Betacombi. A ver. ¿Qué tenemos? Betacombi, ¿verdad? El departamento creativo de la catedral. El departamento creativo de la catedral deportiva con la Betacombi. Tenemos. Upa. Empezamos el sábado a la 1 de la tarde. Atalanta le gana al Genoa, paga 1.52. Después, el mismo sábado, a la misma hora, el Real Madrid le gana al Villarreal 1.27. Yo creo que el factor está muy bajo para lo no tan sólido que hay en el Real Madrid. Estoy de acuerdo. Después, ambos anotan en el Clásico de Sevilla, a ojo cerrado, 1.80, sobre todo con el Sevilla local. Y que Colo-Colo le gana a Audax, paga 1.29. Yo creo que ese partido el domingo va a depender qué tan necesitado llegue Colo-Colo a buscar esos puntos. Pero, no sé, ya no sé qué esperar. Pero yo creo que, mira, a mí me dijeron la instrucción, hay que apoyar la Betacombi. Así que la vamos a apoyar. Ah, ¿esa es la instrucción? Esa es la instrucción de arriba, de arriba. Pero mira. No, tú tenés libertad. No, yo te voy a apoyarla. No, no, yo te voy a apoyarla. Yo creo que es tan loca, pero mi único espero son, son, mi único espero es el Real Madrid. Ya, pero el Barça le quedó 5 al Villarreal de Visita. ¿Cachai? O sea, el, no, yo, 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 yo apoyo la Betacombi completamente. Pero una vez, en vez de la Ambo anotan, podéis poner amarilla en el Sevilla-Betis, que siempre se agarran a patadas, como es clásico. Sí. Pero, pero lo demás, no. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Además, pero hoy, creo que es una buena combinación. Para mí la seriedad no es desviar absolutamente nada en la apuesta. Y una Atalanta Genma no lo jugaría por nada del mundo. Nada, por nada. No sé, para mí no es, es tan impredecible que, no sé, puede partir, puede pesar más la Betacombi. Pero vamos a tenerle fe, vamos a tenerle fe. Bueno, pero si empieza mal, ya estamos a torno. Vamos a tenerle fe. Paga 4,48. Hay que tener fe en Atalanta. Paga 4,48, le ponemos 8 loquitas, quedan 35.858 mil. No es malo. O sea, si bongo 100... Oigan, y siguiendo con Betano... Siempre con responsabilidad. Sí, sí. Por favor. Siempre con responsabilidad. A viajar con Betano, una caipiriña viendo el mejor fútbol de Latinoamérica. Betano lo vuelve a hacer. Participe, gana uno de los dos paquetes para el clásico Carioca Flamengo versus Fluminense. Espectacular. ¿Cómo lo ven? ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de verlo una vez? ¿Ah, lo viste? Sí, porque fui a hacer un Católica Flamengo al Maracaná. Y justo ese domingo jugaban... Fue un miércoles de este partido y el domingo era la final del Carioca Flamengo Fluminense. 70.000 personas, un ambiente increíble. Así que, si tienen la posibilidad de participar en esta promoción de Betano, háganlo porque es una... Debe ser la experiencia futbolera más bacán que he tenido en mi vida, ver ese partido. Y el partido de Eurocaster, bueno, porque son dos equipos que vienen a un ligado a ganar. Sí, sí, sí. Porque los dos fueran en Libertadores. No, y tenían planteles de Libertadores los dos. No, o sea... Sí, o sea... Todos los equipos brasileños tienen planteles de Libertadores. Todos, sí, exactamente. Corinthians peleando el descenso con Depay. Oye, pero Depay lo están destruyendo en Brasil. Pero ya, dos partidos. Pero allá yo creo que... Yo creo que los jugadores europeos se encuentran con un nivel de exigencia cuando llegan a Sudamérica que no... Que no esperan. Que no piensan que es tanto. Bueno, Ronald Koeman, el entrenador de la selección irlandesa, dijo que a Berwin, por haber sido grabado, ya no lo citaba más. Pero Depay sí yéndose a Brasil. O sea, también él entiende que el nivel de competitividad en Brasil es mayor que en... Es que Brasil en la competencia es otra cosa. Pero es que es obvio. Si la base de estos futbol son brasileros. Que los brasileros son los mejores del mundo. O sea, históricamente los mejores para la pelota. No puede ser mal a la liga. O sea, claramente es mejor que la holandesa. Es mejor que... Y yo te diría que... Para mí, hoy día en día, con los jugadores que han llegado a Brasil, están en el top 5 mundial. Bueno, por eso ya saben, tienen que aprovechar la meta combi porque la promoción está muy buena. Está buenísimo. El juego comienza hoy. Oye, ahora vamos... Cuando el tío Harry Guy se empieza a frotar las manos con el tema que más quería hablar en este programa. Nos vamos a la NFL, señores. Que está, la verdad que está al rojo vivo. Está que arde. Está que arde. ¿Sabes que nunca había visto, hace tiempo, que no veía un inicio de temporada tan, tan parejo? Tan, tan parejo. Es llamativo eso en una competencia así. Donde tiene franquicias que generalmente están por sobre el otro. Es que eso es lo bacán de la NFL. Si no ven la NFL, lo invito a verla porque es realmente la competencia más pareja que hay a nivel de equipos dentro de la liga. Pero pongo así, ustedes son futboleros, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cuánto... En los últimos 10 años, ¿qué equipos han ganado la liga española? No, el Barça y el Real. Y el Atlético, si es que. Listo. Tengo que haber ganado una. Y creo que sí, en los últimos 10 años. Claro. Y si te va ya la más competitiva que es la Premier, el único que lo rompió fue el Leicester. ¿Y cuántos equipos son? Son 20. Por eso, pero la cantidad de equipos campeones en esos 10 años. Son 3, 4. La NFL, en los últimos 10 años, considerando las dinastías de los Patriots y ahora de los Chiefs, son 7 campeones distintos. Es que sabés que... En los últimos 10 años. Entonces, esto te habla de una competencia que es durísima. El sistema que tiene el deporte, las competencias estadounidenses para equilibrar el nivel de las franquicias es espectacular. Porque te hace competitivo. Pasa lo mismo en la NBA, que esas dinastías tampoco duran tanto. Por ejemplo, la de los Warriors, que fue la que más duró, duró 4 años. Exactamente. Era un periodo corto. Y por eso ahora la NFL partió con todo. Porque, por ejemplo, los Washington Commanders, un equipo que el año pasado estaban muertos. Se fueron al draft y en tercera ronda eligieron a Jaden Daniels. Ahí el hombre que ven en pantalla, el número 5. La está descociendo. Va con el equipo 3-1. Han perdido un partido de los 4 que se han jugado hasta ahora. Y están líderes de su división. Y descociéndola. Los otros, Minnesota, también. Espérate, Germán. Para ordenar un poco el debate. Dos preguntas en una. Ya. Primero. Equipo de sensación hasta ahora las primeras 4 fechas. Vikings. Vikings. En esa misma línea, ya que lo confirmaste. Y así rápido. ¿Cómo le afecta esto? Como van a decir, ¿cómo le afecta esta boca? ¿Cómo le afecta esto a Sammy Reyes? Porque el equipo de Sammy Reyes es el equipo de sensación las primeras 4 fechas. ¿Cómo le afectan? Positivo. Porque uno está en un equipo que podría ir a playoff. Que podría llegar a una final de conferencia. Está en un equipo competitivo. Y si es que se llegan a dar las cosas para que él llegue a jugar en el equipo A. O sea, llegar al equipo titular. Porque hoy día está en el equipo de práctica. Está en el equipo de práctica, como les decía antes en la pantalla. Es como hacer sparring en un equipo de fútbol. Está ahí en el equipo de práctica del equipo titular. Y si es que se lesiona a alguien del equipo titular. Suben a estos reservas. Que están en el equipo de práctica. Entonces, en realidad no le cambia mucho el panorama a Sammy Reyes. En el sentido de que dónde está él y qué está haciendo. Está donde mismo. Solamente que si se da una lesión en los tight ends. Si se da una lesión en un jugador específico del equipo especial. Lo pueden levantar y llevar al equipo titular. Y eso, obviamente, es bueno. Va a estar jugando de nuevo en la NFL. Y en un equipo que está peleando arriba. Exacto. Lo que sorprende es Sam Darnold. Que es el mariscal. ¿Cuánto influye en este rendimiento de los Vikings? Brian Flores y Sam Darnold. Sam Darnold influye. Pero impresionantemente. Un compadre que estaba jugando en los Carolina Panthers. Era también como una promesa en su momento. Y en los Carolina Panthers. Mal, como que ha pasado, creo que jugó en los Jets también mal. O sea, nunca como un mariscal titular. Sino como un mariscal de respaldo. Un QB 2. Tampoco lo acompañaron los equipos. J.J. McCarthy, que fue el ejido elegido en el draft. En primera ronda por los Minnesota Vikings. Se lesionó antes de que partiera la temporada. Chao para toda la temporada. Porque creo que se lesionó la rodilla. O el talón de Aquiles. Una de las dos. Y entró Sam Darnold. Y contra todo pronóstico. Está tirando unos números. Y una precisión en sus pases. Que nadie lo tenía como en el radar. Ninguno de los expertos de los gringos estoy hablando. Pensaban que él podía rendir de la manera que está rindiendo. Y están invictos. No han perdido ni un solo partido. Dentro de mi ignorancia en la NFL. ¿No pasó algo parecido la temporada pasada? Que un equipo agarró al tercer mariscal y fue figura. Temporada pasada. No. O la antepasada. No me acuerdo. Pero pasa. 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 O sea, Nick Foles es un claro ejemplo. Nick Foles era mariscal número dos de los Eagles del 2017. Que salieron campeones. Y los sacó campeones Nick Foles. El mariscal dos. No el uno. Con la importancia que tiene el mariscal de campo. Para que vean que no son irreemplazables los unos. El uno. O sea, al final el esquema de juego. El trabajo en equipo en la NFL. Es, pero así, brutalmente importantísimo. Oye, tenemos dinámica. Para que la vayamos desgranando. Yo aquí tengo un par de nombres para ir sumando a esta lista. Las dinámicas que le gustan al señor Zavala. Pero esta dinámica esta vez la hice yo. Ya. Así que, vamos primero. Tenemos el primer mes ya de NFL rodando. Tenemos cinco preguntas. Por lo general, en los programas anteriores, estas preguntas vienen con respuesta. Claro. Del señor Zavala. Esta vez vamos a dejar abierto el debate para que todos puedan olvidar. Entonces, te dejo la primera pregunta. El primero. Equipo sólido. Equipo sólido para mí hoy día. O sea, los Vikings se ven muy sólidos. Muy sólidos. Pero también los Washington Commanders. O sea, esos dos equipos para mí se están viendo como de tener. ¿Es un tercero? Lions. Lions también. Lions también es un equipo. Va a tres uno. Es que hay varios. O sea, es difícil hoy día. Con cuatro semanas. Con cuatro semanas hacer un pronóstico de cuál es el equipo sólido. De hecho, probablemente este mes veamos que se desarme un poquito un poco esto. Yo creo que a los Commanders les puede pasar que ya que hay videos de Daniels, hay más videos de cómo juegan los Commanders, las defensas empiecen a atacar de distinta manera a los Commanders. El tema es que, claro, de nuevo llevando a los ejemplos del fútbol, que es lo más fácil de entender. Si uno dice, van en la cuarta fecha de un campeonato, no es nada. En una temporada tan corta y tan exigente como la NFL, cuatro fechas son cuatro fechas. No, cada partido es una final. Por eso los resultados, si los miran, en general son súper cerrados. Terminan por tres puntos, por dos puntos, por un punto. Y resultados abultados, 33 a 30. Por eso están competitivos y están entretenidos en la NFL. Porque todos los partidos pueden definirse en el último minuto. Entonces, todo cuenta. Pero yo veo, claro, yo veo a los otros que veo muy sólidos, que partieron flojos, pero que se han ido afirmando, son los Ravens. Que en los últimos dos partidos, con Derrick Henry. Que Derrick Henry es un hombre de 1,90m, 120kg de masa muscular. Y que corre a una velocidad que atropella a cualquiera. Es como John Alomu en el rugby. No sé si se acuerdan de John Alomu. Ya, imagínate lo mismo, pero en versión NFL. Un monstruo, un monstruo. La semana pasada pasaron por arriba de los Bills. Corrió 200 yardas. Una cosa, pero así ya... Absurda. Absurda, absurda. Absurda, absurda, absurda. Lo he visto, lo he visto. Brutal. Y yo creo que esos son los equipos, por ahora, que diría que están sólidos. Yo creo que la segunda pregunta es más fácil. Cumpliendo expectativas, yo creo que descalzos. Los Chiefs, yo creo que sí. Han tenido partidos apretados, pero están ganando. Están ganando. Están ganando. No se ven bien, pero están ganando. Están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Lo que uno espera del equipo campeón. Gana. Exacto. Igual yo creo que también les pesa un poco la presión de ser el máximo favorito. Yo creo que igual entra un poquito más apretado. Partido, no. Lo que le está pesando ahora es que muy temprano en la temporada, en el segundo partido, creo, o tercero, se le lesionó Isaias Pacheco. Isaias Pacheco, el corredor de los Kansas City Chiefs, que es fundamental para poder ganar. Y se vio la semana pasada en el partido con los Chargers, que terminó muy apretado también. Y se nota que les hace falta el corredor de poder que tenían con ese hombre. puertorriqueño, por lo demás. No, dominicano, perdón. Lo perdonamos. La sorpresa hasta ahora... Espérate, yo quiero hacer... Espérate, es que la sorpresa claramente no es el que voy a decir, pero cómo se desinfló el equipo de Tomás Zavala, New England Saints. Los Saints, sí. Estaban dando, estaban aquí, los empezaron a desinflar su Philadelphia Eagles. Creo que los últimos dos partidos han perdido por errores infantiles. Sí, la semana pasada por errores infantiles. Infantiles. Entonces ya lo sacamos, lo descartamos. Podría haber estado acá, no está. Sorpresas pueden estar los Commanders. Sí. Broncos. Broncos, Bo Nix también. Calip Williams con los Bears también están jugando súper bien. Pero sin duda las sorpresas son los Vikings. Sin duda. La sorpresa de esta temporada son los Vikings. Nadie esperaba que estuvieran 4-0 en el primer mes. Nadie, nadie. Absolutamente nadie. Es como, no sé. No. Es como que... Pongamos que Unión La Calera estuviera invicto. No sé, es como algo así, medio como... Era un campeonato corto de 15 fechas. Claro, una cosa así. No hay 30. No hay 30. Después la decepción. Decepciones hay varias. Los Jaguars están... Jaguars, Dolphins. Los Dolphins. Pero los Dolphins también... O sea, no. Los Dolphins hay que sí, güey. Los Dolphins... Esperaba más. Es que... Ya, se les sonó... Tú a Taigao Bailoa, que es el mariscal número uno. Pero los papelones que han estado haciendo... Mike McDaniels está en la silla caliente. El entrenador de los Dolphins. En este minuto está en la silla caliente. Porque no es un equipo que le falte talento. Es un equipo que le falta un poquito más de... De mano técnica. De mano técnica. Y ahí es donde yo creo que... La decepción está un poco... Pero y fue... Tuvieron una buena temporada pasada. Sí, la temporada pasada terminaron bien. Fueron a playoffs incluso. Pero... Esta temporada no están siendo lo que uno esperaría de los Dolphins. Más allá de que no esté Tuva. Que Tuva es súper importante. Pero no están logrando generar. El partido contra los Titans, que fue el lunes, no generaron nada. Nada, 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 nada. Pero mal. Lo mismo está pasando con los Jaguars, que es un equipo que también tiene talento. Tiene a Trevor Lawrence, un gallo que cuesta 270 millones de dólares. Y están 0-4. El año pasado le echaban la culpa. O sea, tuve un mal entrenador al principio. Doug Peterson llegó el año pasado. Pero estar 0-4 a esta altura es como... Es un desastre. Un desastre. Hay varios equipos que están con los entrenadores ahí. En la pitilla. En la pitilla. Y que pueden haber cambios ahora. Ayer estuve con un primo que está viviendo en Miami. Que era fanático de los Dolphins. Entonces me decía que por un lado, era bueno que los Dolphins vayan mal. Porque así le da la opción de poder ir con sus dos hijos al estadio. Porque si van bien, es carísimo. Si van mal, bajan el detrás considerablemente. Sí, considerablemente. Así que por un lado, para los que quieren ir, es mejor que vayan mal. Porque por último ya los vayan a ver y se ha acabado. Pero bueno. Y pasamos con Juno, que lo más importante de la NFL. O dentro de lo más importante. El mejor quarterback de lo que va de estas primeras cuatro fechas. Difícil. O sea, Patrick Mahomes. Josh Allen, Patrick Mahomes. No, lo que dijiste, Sam Darnold. Sam Darnold, yo diría por estadística. Tendría que mirarla aquí. Y Jared Goff. Jared Goff. Jared Goff es un mariscal muy infravalorado. Cumple. O sea, podría ser el infravalorado. Estaba en la serie Netflix, ¿puede ser? Sí. No lo sé. No la viste. No la he visto, la de mariscales. Estaba viendo la de receivers. Ya, yo estaba viendo la otra. Pero no me acuerdo si era él o no. Pero creo que sí. Pero bueno, ahí... No, pero mariscal hoy día el mejor está siendo sorpresivamente, para mí, Daniels. El mariscal de los commanders. Creo que tuvo su primera intercepción recién la semana pasada. Pero está siendo el mejor porque está superando su expectativa. Está superando todo. O Mahomes sigue estando mejor que él, pero solamente que está cumpliendo con lo que tiene que hacer. No, porque ha estado siendo consistente. Está teniendo partidos donde no ha tirado ninguna intercepción. Tampoco ha tirado muchos touchdowns. Pero ha sido un mariscal impecable. Y tiene una capacidad de alargar la jugada con sus piernas impresionante. O sea, no hay nada que decir. Yo estoy sorprendido con Daniels. Onda, me gusta. Me gusta verlo jugar. Es un gran, gran mariscal. Vean los partidos de los commanders porque está muy entretenido verlo jugar a ese hombre. Bueno, para ir cerrando la sección, ya que tiene tantas ganas de invitar a la gente a seguir la NFL. Recomiendo tres partidos para este fin de semana. Para este fin de semana. Aparte del Red Zone, que en el fondo dan siete partidos en simultáneo. Esta noticia es en desarrollo, todavía no se sabe. Pero Davonte Adams, que está también en la serie Receivers de Netflix. Si es que no, uno de los mejores receptores de la liga. Pidió el traspaso a los Raiders hace dos días. Eso significa que van a ver aquí. Y dijo que quería jugar con mariscales que él conociera. ¿Pero la temporada de traspaso en la NFL está abierta toda la temporada? Hasta el 9 de noviembre. Pero eso es un linguneo a su equipo terrible. Es que le dieron la opción. Le dieron la opción a los Raiders. No es como que tan así como tú. No es como que me dio lata. Y suenan los Saints y los Jets. Aaron Rodgers y Derek Carr. Derek Carr fue mariscal de él en la universidad. Y Aaron Rodgers jugó con él en los Packers muchísimo tiempo. Y están sonando muy fuertes esos dos equipos para que se haya Dante Adams. Y eso puede ser un game changer en todo. Todo, 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 todo. Y para el fin de semana yo recomiendo sí o sí. Bueno, se va a jugar el partido en Londres este fin de semana. Ah, buenísimo, buenísimo. Se juega el partido en Londres. Como el que se juega en Brasil. Sí, como se juega en Brasil se va a jugar el... Creo que juegan los Jets con Minnesota. Sí, efectivamente. Jets con Minnesota juegan un partidazo que lo recomiendo ver en Londres. ¿Dónde juegan? En el estadio Tottenham. Yo creo que sí. Porque se lo hicieron como estilo NFL. Exactamente. Exactamente. Vamos a ver el partido. Pero ese va a ser un partidazo. O sea, los New York Jets están obligados a ganar. Y Minnesota tiene que mantener el invicto. Ese va a ser un partidazo para ver. Y va a ser tempranito en la mañana. Por diferencia horaria. Yo diría que va a ser de media de la mañana. Para que lo tengan ahí en el radar. Otro partido que yo vería el fin de semana. El estadio Tottenham. Perfecto. ¿Viste? Tottenham Stadium. Y el otro partido que también vería es Buffalo-Houston a las 2 de la tarde. Porque juegan dos equipos que están 3-1. Buffalo-Bills equipazo. Houston-Texans también. Un muy gran equipo. Posible final de conferencia incluso podría ser. Ese partido. Y bueno, ver los partidos del lunes en la noche. Los Chiefs con los Saints. El Monday Night Football. ¡Monday Night Football! Vamos a sufrir al señor Zavala. Y dedíquenle un minuto a su equipo. A los Eagles. Oh, le digo un minuto a los Eagles y me muero. Qué manera estar enojado, enojado con Nick Sirianni. Pero mal. El entrenador de los Eagles. Yo ya no sé qué hace. Porque él no manda las jugadas ofensivas. No manda las jugadas defensivas. Yo no sé qué decisiones toma en la cancha. Y han perdido partidos por tomas de decisiones que son de coach. No es por falta de talento tampoco. ¿Con qué récord está? Están 2-2. 2-2. Han perdido 2, han ganado 2. Por eso te decía, lo competiría de la Liga. En el mes que llevamos hay 13 equipos que están 2-2. ¡Wow! De 32. Sí. El partido pasado cayeron feo igual. Cayeron muy feo. El 13-16 con Bucaninos. Sí, cayeron mal, mal. Por eso está competitiva. Por eso está competitiva la Liga. Por eso les digo, primer mes. Y está que arde, está que arde. Prepárense para lo que viene. Vean la NFL porque va a estar buenísima. Ya, no está para nada contento entonces con... No, no. Estoy nervioso. De hecho, estoy nervioso. Estoy más nervioso que contento. Te notas tenso. Sí, sí. Bueno, para que te relaje entonces. Unas caipirinhas viendo el mejor fútbol de Latinoamérica. Sería rico una caipirinha ahora, güey. En taza. Bueno, Betano lo vuelve a hacer. Participe y gana por uno de los dos paquetes para el clásico carioca flamengo versus Fluminense. Ingresa al sitio y se parte la promoción a viajar con Betano. El juego comienza hoy. Insisto, creo que es la mejor experiencia estadio porque además va a ir a Río. Aparte. Es que vas a la mejor ciudad para salir a Sudamérica. Fuimos con Catedral Deportiva a San Pablo en la NFL. Gran experiencia, pero... Te falta la cuota de samba a tu Río. Sí, me faltó. Sí, es que San Pablo es una ciudad distinta a Río. Claro. Pero fuimos a la playa, fuimos a Santos por el día. Muy bonito. Sí, bonito. Bonito. Es como un similar piñal. Yo fui a Maresías una vez que fui... ¿Qué es donde? ¿El campeón de surf? ¿Cómo se llama? No, me pillaste. Ya se me ha venido a la cabeza. El campeón de surf. Ahora en los Juegos Olímpicos se sacó medalla y todo. El brasilero. Bueno, el brasilero que gana los Juegos Olímpicos. Sí, exactamente. Ya lo tengo aquí. Ya se me va a acordar. Oye... ¿Con qué seguimos? Seguimos con polémica. Nos vamos al tenis. Fórmula 1 no lo tocamos porque falta todavía un mes para que vuelvan a correr. Pero, bueno, en el tenis estamos actualmente en la gira asiática. Por lo general acostumbramos en este programa a ir siguiendo en qué están los chilenos. Pero nos queremos enfocar en este programa a hablar de la polémica que ha salido últimamente en el tenis de la boca de los mismos jugadores. Habló Tsitsipas, habló Taylor Fritz, habló Tenisha Pobalov. Y están criticando, en el fondo, el tema del calendario, del exigente calendario que tienen los tenistas. Por otro carril también se les critica, pero en el fondo juegan mucho... Alegan por el calendario, pero juegan muchas exhibiciones. Y ahí salió el tema del salario, que en el fondo ellos juegan exhibiciones porque no ganan lo suficiente para ellos. No voy a entrar, me denme en el bolsillo nadie, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, pero si es por eso, entonces estamos todos mal. Y tenemos un par de cuñas para que vayamos contextualizando el tema. Acá tenemos a mí ya la verdad, que ya que aparezca así, si vas opinando, ya me cae mal. No te hace mucha gracia. Pero dice, bueno, ¿por qué no cambiar cantidad por calidad? Imaginemos, menos torneos, pero cada uno con mayor importancia. Podría ser un sistema rotativo y en lugar de viajar por el mundo durante toda la semana, podrían cambiar de ubicación cada año. Uno en Sudamérica, el siguiente en Asia, y así. Eso es lo que plantea Sistipas. ¿Pero qué quiere, que hagan un Grand Slam en Brasil? No sé. Es raro. Yo creo que quieren jugar menos, porque aparte también hay que entender que, por ejemplo, el jugador de tenis, cuando entra en cierto ranking, por obligación tiene que jugar todos los másteres. Claro. Por ejemplo. Pero estamos hablando de nueve campeonatos al año. Más los Grand Slam son trece semanas. Yo creo que él habla un poco también del desgaste que significa para ellos. Porque es un desgaste también. Estar viajando para todos lados. Estar viajando, o sea, ir a jugar, estar jugando ahora en China. Ahora están jugando en China. Todos los que terminaron antes del torneo se van y viajan a el siguiente torneo, que no sé cuál va a ser ahora. Bueno, Tavilo no se quejó por la vuelta. ¿Qué hizo de Asia, la Evercap Asia? Exacto. Porque le sumaba la Evercap completamente y le daba una exposición que antes no tenía. Exacto. Pero tampoco es que digamos que tú tienes que organizar muy mal tu calendario para tener que viajar de Estados Unidos a Tokio para un campeonato. Totalmente de acuerdo. Son más o menos como dice acá Sitsipas. En el fondo hay una gira soamericana, hay una gira americana, hay una gira asiática. No sé. Yo creo que, o sea, yo creo que, de hecho, yo creo que esto le afecta. Cuando tú llegabas a cierto nivel top, tú podías jugar menos campeonato. Exacto. O sea, el jugador que está entre el 50 y el 100 se mata jugando toda la semana. Cuando tú eres bueno de verdad, podías ir eligiendo qué jugar y qué no. O sea, yo no veo que al carajo juegue todas las semanas, todos los meses. Pero acá tenemos lo que dice Taylor Fitz. Dice, sí es difícil para la ATP acortar el calendario al ver que los mejores tenistas disputan exhibiciones en sus semanas libres. No entiendo la crítica del público. No tiene nada que ver con competir a nivel ATP en términos de exigencia física y mental. Es similar a una semana de descanso. Yo aquí, en esta sí estoy con los tenistas. Yo creo que estás metiéndose en lo que haces. Cuando tú ya tenís tu marca personal, cuando trabajaste por llegar ahí, lo que tú hagas en tu semana libre, si ya te la tomaste libre, es tu decisión. Tú haces lo que querías en esa semana libre. Sí. En esta estoy con Fritz. Sí, yo también estoy con Fritz. Es la que viene, no estoy panando. A ver, dale. Es la que viene, es la que me calienta, la verdad. A ver. ¿Qué es lo que te calienta? Chapo Balov. No, no Chapo Balov. Gracias. Ya. La íbamos tan bien, íbamos con el líder del programa tan arriba. No, pero... No, porque en los programas cuando el panel, el titular es más de ese tono. Sí. Más con la vigardía, con los chistes de ella. Los chistes de ella. ¿No te dije que tenés que traer chistes? No, no me pides traer un chiste, no tengo. Los chistes de ella. Imagínate que yo veo... Ella tiene un chiste del programa. No, imagínate que el humor que yo consumo, el humor este argentino, tipo Yayo, soy muy ordinario. No, no. Desentonaría. Ya, perfecto. Dice Denis Chapo Balov. Si los jugadores ganasen una cantidad de dinero decente a lo largo de la temporada, no tendrían la necesidad de jugar exhibiciones en semanas de descanso. Los tenistas, salvo el top 20, solo ganan dinero decente cuatro veces al año en los Grand Slam. Se gana mucho más en exhibiciones. Ya, ¿por qué estás enojado con Chapo Balov? Vamos a decirlo así, enojado. Porque yo entiendo que ellos están ahí absolutamente por mérito propio, pero no me gusta que el deportista elite alegue el salario. No lo encuentro desubicado. Eso es lo que me pasa. No me parece porque en el fondo creo que... Pero se está poniendo en el lugar de los que no están en el top 20. O sea, porque claro, los que están en el top 20, tú decís que tienen que alegar esto. Claro. ¿Cachai? Que llegan a todos los cuartos de final en los ATP 500, que ganan de vez en cuando uno. Entonces se echan... Pero eso no juega en exhibiciones. Es difícil que un jugador 80 lo llame en una exhibición. Claro. A no ser que sea, no sé, porque en su minuto Tavilo está 40 y jugó en una exhibición con nadal acá. ¿Cachai? Se puede dar. Pero en el fondo lo que hoy... A mí no me gusta cuando el deportista elite alega... Me puede llegar una lluvia de hate, pero en el fondo yo entiendo que ellos llegan por su mérito ahí. Que en el fondo ellos hacen un sacrificio en su vida. Creo que todos hacemos sacrificios por llegar a un buen lugar de trabajo. O sea, yo creo que el que llega a ser gerente general de una empresa no llegó ahí por no tener mérito propio. ¿Cachai? O sea, entonces cuando tú llegas ahí a la elite del deporte, que ya es meritorio estar ahí, siento que no podía estar alegando el salario porque tampoco ganan mal. O sea, tú te metís, por ejemplo, a ver... Mira, yo se petiró de cada guía de batalla esta estadística. Por ejemplo, Carlos Berlo. ¿Ya? Ya. Berlo jugó toda su vida Challenger. O era el rey del Challenger. Sí. Y ganó un premio más de 5 millones de dólares. ¿Cachai? Entonces, no sé, ¿cuántos de acá vamos a llegar a ganar eso? Poco. Es difícil. Entonces, igual el tenista es un jugador que si es inteligente, que si es que tiene una buena carrera, una carrera sana, una carrera larga, se retira con un buen saco de plata para poder después vivir tranquilo o respirar más tranquilo que un humano a pie. Entonces, por eso mi... Y de hecho, el comentario general, cuando los deportistas de elite salen a llorar por plata, es el mismo. O sea, es decir, ¿qué me queda a mí, cachai? Pero porque el deportista de elite también está sacrificando mucho, está invirtiendo harta plata también. No es como porque tú crees que eso es para que... No te significas tu vida, o sea... Exacto. Los pasajes que ellos pagan para viajar de aquí para allá, para ir a China, volver a Estados Unidos, después viajar, darse la vuelta en Europa, más lo que tenés que pagar en entrenadores. Piensa en todos los gastos que... Claro, Carlos, ganó cinco palos, pero ¿cuánto se gastó para ganar esos cinco palos? Claro, ¿cuánto gastó...? Por eso cuando él habla, cuando él dice dinero decente, él debe estar hablando de dinero decente para poder competir, vivir bien y además tener algo que le quede para después. Ahora sí la... Sacando el top 20, porque el top 20, claro, gana... Están en otro nivel. Están en otro nivel. Pero él está hablando como del 20 para abajo, no nos queda más jugar en las exhibiciones que jugar en los partidos más de Challenger porque gano más plata y ganar más plata por lo que tú haces no es malo, yo creo. No, es que yo creo que al final es construir bien el calendario de cada uno porque si sabes que van a haber exhibiciones, bueno, elige los torneos 500 que va a jugar, los 250 también. Y eso estoy 100% de acuerdo. ¿Cachai? Si es un tema de construir bien el calendario antes que tanta queja, no es como en el fútbol que tú estás obligado a jugar en todas las fechas que hay porque... No, el tenista puede construir su calendario, puede decidir, pucha, en la gira asiática voy a jugar dos torneos en vez de jugar cuatro esta temporada porque quiero jugar una exhibición que me va a dar más plata. Entonces, por eso también creo que no va a lugar el estar reclamando por el tema económico. Ya, me están retando por internet así que tenemos que cortar. Estuvo bueno el programa. Si nos quedamos cortos de tiempo es porque estuvo bueno el programa. Sí. Don Bruno, percepciones en 30, 20 segundos, opinión del programa, ¿qué se lleva de acá? Un placer hablar de algo que no sea fútbol, que es lo que suelo hablar, me parece perfecto, entretenido, me gusta la NBA, es una pasión que agarré de viejo, para ser sincero, aprender de la NFL con Germán también está bueno y bueno, encantado de estar acá reemplazando al pelado infame. Germán, rapidito, 10 segundos. Tremendo programa, gracias por recibirnos nuevamente a la realeza, a mi colorada persona. Nada, de aquí en adelante volveremos a Time Mode nomás. Así que eso, bueno, yo me despido. Este programa fue presentado por Betano. Con Betano el juego comienza ahora. Nos vemos. Chau.